Soy instructor del Club Atlético Pacífico y hay tres clubes en realidad en esta zona de Neuquén. Está Unión de Arqueros Plotier, Arqueros Patagónicos y el Club Pacífico. La actividad está muy bien, va creciendo, se van haciendo torneos zonales, te podría decir, con cierta regularidad, más o menos una vez por mes. Y de esa manera lo que se puede ir haciendo es ir incentivando el nivel competitivo y a la vez usarlo como una disciplina recreativa también, que hay mucha gente que lo hace no necesariamente para competir, sino para distraerse y hacer algo que es lindo. Los grupos de arquería generalmente son grupos muy lindos, con gente, bueno, lo que pasa cuando uno hace alguna actividad que no es tan común o tan popular como es el tiro con arco, digamos que nos juntamos un montón de locos con la misma locura y es muy lindo. Los grupos que se arman son muy buenos. En este momento estamos trabajando con más de 30 alumnos en distintos niveles, desde principiantes hasta un integrante del seleccionado nacional de juego de campo, que es Pedro Sosa. Viniste con tu propio equipo, digo, ¿es costoso iniciar la actividad con un equipo propio para un principiante? Mirá, lo que yo te podría decir es, si vos querés iniciar la actividad, hay equipos nacionales que tienen precios muy accesibles y de ahí en más, depende qué es lo que vos quieras hacer. Por empezar, saber con qué arco querés tirar. Hay distintas categorías de arco. Hay arcos como el de Robin Hood, que es el lombo inglés. Está el instintivo, el tradicional instintivo, que es un arco de una sola pieza de madera. Después tenés el recurvado olímpico, que es el que se usa en las olimpíadas. Tenés el compuesto, que es el que usaba Estalón en las películas de Rambo, con las poleas. Hay varias categorías de arco y cada una, obviamente, tiene sus reglas, sus normas y sus requisitos. Depende de lo que cada arquero se incline, puede llegar a decirse de qué es lo que le va a costar el equipo y depende cómo quiera desarrollarlo. Si lo quiere hacer como una actividad recreativa o lo quiere hacer como una actividad competitiva. Gracias por ver el video.